Ya hoy hablé con los dirigentes de Morena, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en la Asamblea Legislativa de la Nación de México. Tengo una reunión con ellos más tarde a las 6. Y ya también hablé con personas que son muy respetables y de inopetable honestidad para que nos ayuden a administrar estos sonidos que vamos a dedicar a ayudar a los eficazos. Vamos a crear un felicomiso. Vamos a crear un felicomiso. Y hablé y me aceptaron formar parte del comité que va a administrar estos fondos. Pedro Miguel, que es un escritor. Elinita Poniatowska aceptó también pertenecer a este comité. Julio Scherrer aceptó. Paco Ignacio Tayo aceptó. La escritora Laura Escribela aceptó. Unchanenca, Berta Maldonado, aceptó. Y Jesús San Rodríguez aceptó. Estos son los integrantes del comité que voy a proponer para manejar el felicomiso que va a administrar los fondos de Morena, los fondos que van a orientar Morena, para ayudar a los unificados.